¿Qué es la obra de la barracas? Me han dado notas y cartas a distintas barracas del medio y bueno, hemos tenido buena respuesta. Lo principal es el tema de las varillas, el tema de la parte de pintura y cerámica, donde estamos haciendo fuerza para poder llegar a contar con los materiales. Eso nos implica, básicamente, o sea, que nos lleva a poder completar el tema de la contraprestación que nosotros tenemos que poner. Cabe destacar que, por ejemplo, en esta primera etapa, el Ministerio de Transporte pone 2 millones de pesos. Nosotros ponemos 1.100.000 y la Intendencia nos ha donado 1.200.000. Nosotros el 1.100.000 lo tenemos, pero la idea nuestra es conseguir un material justamente para no botar ese stock que tenemos y a su vez poder tener más rubros para los próximos convenios. Esa es la idea. Vemos que ya pusieron las aberturas, Daniel, ¿no?, de este lado, que son bastante costosas, todas en aluminio. ¿Y cómo está el tema también de la inseguridad por aquí, que nosotros conocemos la zona y hemos dialogado contigo mismo por eso? Nosotros venimos realizando nosotros la serenidad como padres. Nos hemos tratado de agendar un rato en la noche. Obviamente es un costo para la familia en el tema del cuidado de los hijos y todo eso es lo que conlleva. Pero bueno, nosotros hoy hemos hecho serenidad hasta las 10 de la noche, nosotros los padres, y de 10 a 8 de la mañana hago yo y dos compañeros más. Y bueno, la llevamos. Y el apoyo policial también, ¿no? Bueno, obviamente, cabe destacar que tanto la gente de jefatura como la segunda pasan toda la noche, pasan toda la noche, paran, preguntan si pensamos algo, si estamos bien. La verdad que sí, un apoyo brutal de ellos. Daniel, ¿qué va a pasar con el televisor? ¿Será para las tareas que van a efectuar diariamente o piensan realizar alguna especie de beneficio? Mirá, la idea, la idea es, ya tiramos la idea del grupo, vamos a hacer una rifa con un primer premio de 10.000 dólares y el segundo premio es el televisor de 32 pulgadas. Daniel, también te queremos consultar sobre más beneficios que llevan adelante. Sí, este fin de semana, este domingo puntualmente, aquí mismo, vamos a estar realizando una olla criolla con un valor de 150 pesos y la clásica feria de ropa este domingo la traemos acá. Todo acá también. ¿Ven el compromiso de la zona, del barrio, los vecinos, se acercan, bueno, participan de actividades que realizan? Sí, la verdad que sí, nosotros, sobre todo la gente que está a las 5 de la tarde, la gente se acerca, nos ofrece el baño para si precisamos algo, agua caliente, se interesa en qué vamos a hacer nosotros acá, a qué nos dedicamos básicamente nosotros y tal. La idea también es poner un poco de luz acá a la vuelta, porque, claro, obviamente la inseguridad está y los vecinos son gente muy tranquila, la verdad, la verdad que a las 10 de la noche no ves a nadie. Está muy bueno, son igual. Y seguramente los vecinos agradecidos que cambian este espacio que tienen aquí. Sí, obviamente, antes que arrancáramos nosotros la obra, aquí había de todo un poco, pasaba de todo. Nosotros hicimos limpiezas, tanto con la gente del regimiento como la gente de los sindicatos. Sacamos de medios revuelos 22 acá, sacamos cartera, limpiamos cartera, había celulares de toda clase. Y la verdad que sí, era algo que... ¿Muchos productos de efecto durto? Sí, me imagino yo que sí. Nadie lo venía a cargar acá. Pero sí, la verdad que el tema de la inseguridad estaba a la orden del día acá. Y bueno, igual sigue gente pasando de noche, como todos los barrios. Pero de que están ustedes acá sereñando, ¿no ha habido ningún tipo de inconveniente? Por suerte, gracias a Dios. Por suerte, gracias a Dios. Bueno, recordemos entonces que pueden colaborar, aquellos que quieran aportar. Bueno, todo sirve, ¿verdad? Para esta obra. Sí, la verdad que sí. Ahora estamos abocados al tema de la pintura, sobre todo básicamente, por el tema de los grafitis. Ustedes se van a llevar imágenes de que el tema de grafitis para taparlo está re complicado. Entonces se precisa mucha pintura acrílica blanca y pintura al agua blanca. Y está después todo el tema de los baños con la cerámica y eso que es la parte más cara. ¡Gracias! ¡Gracias!